La Policía Fiscal y Aduanera ha incrementado los resultados operacionales logrando la aprehensión de mercancías por un valor superior a los 300 millones de pesos ingresadas al territorio aduanero nacional de manera irregular sin los documentos o portes que acrediten su legal ingreso al país. Con estos resultados, la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Cartagena buscan aportar la sostenibilidad fiscal del país y promover la industria nacional. En el procedimiento se destacan los decomisos de 5.881 unidades de confecciones, 5.213 pares de calzados, 3.895 cajetillas de cigarros, 3.732 unidades de juguetería, 1.690 unidades de perecederos, 9.124 unidades de otras mercancías, elementos de su procedencia extranjera que no cumplían con la documentación exigida para su legal importación a nuestro país.